Bueno, que este se ha traído la presentación powerpoint, cuidado eh, cuidado eh, un lamborghini Eh, no, no, me regaló un porsche, un porsche cayane, me regaló Se ha traído la presentación de powerpoint eh, el puto kaboom tío Si claro, tienen valor sentimental hermano Eh, yo que sé, es que lo que te digo, si has acabado como el culo y te recuerda a todo lo malo, pues adelante Si estás guapo tío, el regalo que te hizo y yo que sé, y te gusta A ver si te lo pide es un poco más raro, ¿sabes? Pero... Yo, y Chrome ¡BOOM! Thank you for the fat host, hope you got a great rank session I don't know how it looks, to be honest But I'm not surprised if you say that Hasn't changed A single thing ¿Qué me recomiendas comprarle a mi novia? Eh, no sé, las típicas cosas así, típicos accesorios Que se pondría siempre, ¿sabes? Una pulsera, unos pendientes, algo que le guste, ¿sabes? Eh, si no se lo pone O sea, en plan, estás en el riesgo de que no se lo ponga, ¿sabes? Y... Y te puedas sentar mal Hombre, si yo le regalo a mi novia Un collar o... O unos pendientes, o lo que sea Y no se los pone O sea, a ver, no le vas a regalar una mierda, ¿sabes? De, yo que sé Pero... Mira, Gurriwin, está todo deprimido, cabrón Eh, regalale algo guapo, ¿sabes? Algo que sepas que le vaya a gustar Si no se lo pone La verdad es que... Yo, dude Muchísimas gracias, hermano Por esos 20 meses bien guapos Por ese prime Una suscripción es... Es como si le regalas una botella de agua, ¿sabes? Beber se la va a tener que beber Sí o sí O sea, es un regalo útil Es como regalarle comida Comida siempre va a tener que comer Mejor regalo no hay Yo creo que una sub Así que... Y yo no he hecho apuestas Os voy a meter... Vale, os dejo 10 minutos Para votar por la first Aunque igual me he pasado De 10 minutos, pero bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando en los Pixivals, tío? ¿Qué está pasando en los Pixivals? ¿Aquile Fishpick? ¿Afroguita Fishpick? Un Kama, vale Es razonable Supongo que aquí El Fizpick es para que no se pillen un Kama O sea, un... Un de estos, tío Para que no se pillen un Cthulhu de primeras Pero igualmente Yo me lo he pillado ¿Cómo? No, no Hurriwin Hurriwin con C1, por favor Hurriwin con C1, por favor ¡Dios! ¡Dios! Hurriwin con C1 Hostias Y yo, si me vieseis la pierna Ahora mismo, tío La tengo Y yo O sea No, es que no se va a notar Tengo y yo Los... Los pelos de punta Bueno, pelos que no tengo Pero los pelos de punta, tío Voy a meter una puestaca Guapa de cuántas veces va a morir Contra una Afro Kama Nike Bueno, 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 bueno Le falta pillarse un Cthulhu Por ello A los bols Te lo digo, eh Hostia puta, tío Le han buffado mucho Tío, pero vamos a ver, tío Ni que le pongan un ejecute con el 3 Hurriwin va a poder llevar a ese personaje No tienen pierna Julio en los vientos Es verdad, tío Dios Va a tener un 20% de movement speed Cuidado, eh Cuidado Cuidado Cuidado, eh Que tiene un movement speed Cuando tira el 2 Ojito Dios Madre mía, tío Este pavo va a cuesta abajo Sin freno, eh Con una silla de ruedas El Hurriwin O sea, está acabando su primera tumba Nunca se espera nada de Hurriwin Y siempre logra decepcionarnos Para mí es full content La verdad Es full meme el Hurriwin No me cae mal, eh Me cae bastante bien Hurriwin Eh, pero Es bastante malo Es que me sabe fatal, tío De verdad Me sabe muy mal Esto, o sea No es como si fuese un jugador del Barcelona Que, o sea Es que yo tengo varias fases, ¿vale? Por ejemplo Tengo la fase de querer A un jugador del Barcelona De sentir pena Y luego odiarlo, ¿sabes? Tipo Lo quieres cuando estás en el rendimiento top Sientes pena Cuando ha bajado ese rendimiento a saco Y luego viene la fase de odio, ¿sabes? Que es ya cuando eres basura Eh, estás en tu peor momento Y me estás tocando los cojones encima Pues ahora mismo yo siento pena por Hurriwin Luego en el Mundial Si los High Dragons fueran mis superamigos del alma Y tú estuvieses haciendo perder a los High Dragons Me estarías tocando los cojones Entonces Ahí está el balance, ¿sabes? Tengo juntas todo el día En mi trabajo ¿Entro o me quedo viendo la SPL? Yo, a ver Si tu trabajo te va a poder hacer que te suscribas Ve la SPL Siendo sincero ¿Quién quiere que gane los Mundiales? La verdad es que me haría bastante gracia Que Paul ganase tres Mundiales Que no es algo que tenga nadie, ¿no? Igualmente, eh Uf, es que En verdad no sé si los Leviatanes ganarán, eh Yo creo que en la final Serán Titan Leviatanes Pero ya veremos Esmaite es una mierda sin ti No sé cómo sentirme con esos comentarios, la verdad Vamos, Hurriwin Y yo Os imagina Es que Hurriwin de repente Es el mejor jugador del mundo No sé yo, eh No sé yo, eh ¿Me paría algún game? No, no Y yo, el Sam tiene una cara un poco rara, ¿no? Y porque el Akam del Lasbra está aquí, tío No me gusta nada Qué raro, una Karybdis Osiris jungla Osiris solo ¿Vin y me desbaneas? ¿Vin y me desbaneas? Vale Supongo que no Ayer los demás solos estaban hablando de que eres muy alfa con tir Ya, cuando estoy baneo Me extraña de hecho que hayan dejado siquiera pronunciar mi nombre La verdad Capaz que soy como Voldemort o algo Todos los de los playoffs están en NA Creo que los Valkyrias también han ido a NA Hunters son tops ahora Pues supongo que Ilaizanami, ¿no? El Hachi Karybdis Por de gracia Etcétera Ahora, chiv, el vídeo de Roaster Reveal del Ibiatane Donde salías y lloré Eh, no sé qué vídeo es ese Ni lo quiero ver Porque seguro que es algo Hace 400 años Y me doy asco No se muere la Karybdis nunca Los Valkyrias van a esta partida Tienen a Afrodita y Kepri O sea, a no ser que el Final K Se saque la polla, tío En plan Season 6 No va a hacer absolutamente nada Diferencia notoria de los que antes tenían ping Supongo que sí El problema que siempre hay Es que quizás las expectativas Yo lo he dicho antes De que Big Man Team sea el mejor medio del mundo Ahora que tiene ping Eh O sea, quizás las expectativas son demasiado altas ¿Sales cuando eras un niño sin barba? Con la camiseta de Team Queso Ya, eso es lo que me da asco Me salió de airpools en un cofre random Pero ya tengo la de Grand Slam Cualquier es quien mejor y más fácil de jugar Grand Slam El bate es más finito Y puedes ver el blink ¿Qué pasa, Ragnarok? Oni Warriors sin ping Gana el Mundial Acuérdate de este mensaje Ojito, es verdad, eh Están olvidados los Oni Warriors Quítame esta mierda ¿Vas a traer a Warcho? Sí, lo tengo en el... Lo tengo en el Sátano Luego lo saco Es el pájaro que simboliza al Finch Pensaba que era algo random, tío No te lo voy a negar Le podían haber hecho una puta estatua a ellos En vez de poner un pájaro, la verdad Eh, pero bueno Supongo que el Zeus hará 28 millones de escudos, ¿no? El Book of the Dead El Book of the Dead Y esas mierdas Ya me dirás tú cuando entra ahí el Divino Ruin Pero bueno ¿Qué haces con una Aegis? Contra un Kepri que te va a rutear desde lejos, brother No me convence nada O sea, vale Afrodita, Kaman, Burst Pero es que te crees que son su normal O que es lo de otro equipo La build del libro está tremenda Me da miedo, tío Muy bien Fine O'Key aquí, eh Me gusta Le han quitado presión Pero... Está perdiendo tiempo el Last Ball La verdad que las Kams desde abajo No me gustan nada, tío Desde arriba son mucho mejores No me jodas Yo, Berilium Muchas gracias a uno por esos 27 Estamos sexy, estamos sexy Hace coaching a consolas, sí El Coase cree que el Jake está solo al lado Que flipas ¿Tú qué piensas? Yo creo que es buen support y ya No creo que sea el mejor, evidentemente Pero sí que mejor El support Hay un nivel de mierda también Para que hagas un coach en consola Como es Exactamente igual Solo tenéis que grabar la partida La subís en privado, tío Hay un oculto en vuestro canal De YouTube Para que la pueda ver yo En vez de tener que enseñármela a vosotros Y ya está Coaching de casuals o no? Para Sanrique Que Z te gustan más los balls A ver el Sam con el Osiris Miedo me da ¿Haddix me pliega? ¿Qué haces? Tiene Blink Me puede explicar alguien Que está haciendo el Haddix Uuuu Cuidado, eh Tenemos first para los Jake Dragons Vale, chavales ¿Cuántas veces morirá Hurriwin? Tres o menos Cuatro o más Tenéis cinco minutos Para mozar ¿Cuántas veces morirá Hurriwin? Ahí yo, Luis ¿Qué pasa? ¿No crees que es muy pronto para esa apuesta? Pero tú cuando vas a ver A un Hurriwin con Zeus ¿Qué es esto? Hostia, qué hambre, cabrón ¿Qué es esto? Un menú Big Mac ahí, tú Me quedo calo ¿Eso qué es? ¿Tú qué apostarías? A ver, malo sería que muriese cuatro veces, ¿no? Yo creo que apostaría tres La pasiva de Kaman es skin Pero, ¿qué pasa? Que como es la skin americana Y los americanos están gordos Me ponen un menú de un Del McDonald's ¿O qué? ¿Sí? Ah, vale Me parece bien La puesta termina Se acaba este game Sí Yo veo eso en mitad de mi partida Y me entra hambre Os lo juro Primera play que veo del Hurriwin O sea, primera play Que presta atención al Hurriwin Y me tira ese Y oye, ¿qué pasa, tío? Ya está, ya está Perdón, perdón ¿Cuándo podrás volver a jugar en Mike? Después de cuando termine esta Este Cuando terminen las partidas Me echan un par de rankers No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Y eso es por eso creo que Este es un buen pick de Ganesh Porque de esa interacción exacta Que es el beneficio de ese El veneno mejor Opino ¿Me puede explicar a alguien por qué FinoKey ha tirado el 1 al aire Para hacerle 10 de daño Y luego cuando ha deseado con el 3 No ha ido a pegarle él el 3 En el final game necesito un coach, ¿eh? Te falta coach de Aquiles Y mira que hay pocos Hay un carajo de Aquiles, ¿eh? Y voy a subir más, de hecho Porque se ha casado Y su rendimiento bajó Como su testosterona Hombre Yo creo que follan más de novios Que de casados, ¿no? Bueno, igualmente ¿Cuántos años tiene el veneno? ¿Qué? 26 No creo que ahí ya empiece a decaer La vida sexual, la verdad Yo creo que si tienen un niño Ahí es cuando va a haber problemas ¿En cuánto time Quieres que te quiten el ban? No sé, tío No sé si me lo vas a quitar No tengo ni idea, tío Dejad de hacerme estas preguntas Lo que yo crea es irrelevante Y solo sirve para hacerme ilusiones De mierda Que no siguen para absolutamente nada Punto ni más A ver, Thunder Si juegas un guardián Evidentemente Te voy a hacer el coach igual Pero no me gustaría ver un Artio En plan No, ¿sabes? Prefiero ver un Arturo No Si me empezáis a trolear Y empezáis a pillaros a Puch solo Y no sé qué Esas partidas os las guardáis No me toquéis los huevos Yo, un golo Muchas gracias a mí por esos seis meses Oli Que trae una pele solo No Catullo, sí Edit con Coach Solo Ranked Y competitivo Consola También Switch No Subir el video A YouTube En oculto Si es posible Y Preferiblemente Preferiblemente Warriors Barra Cthulhu Allá No No hago coach de jungla Tío Y ni esta no era portero Tío ¿Sabes? Un poquillo de De Fivehead Por favor ¿Por qué Switch? No Porque no O sea, no me toquéis los huevos ¿Quién coño quiere ver una partida en la Switch? ¿Cómo grabas una partida en la Switch? Bueno, supongo que una capturadora y demás Que no, yo Que Switch no, tío Que no hay Que ahí no hay Rankeds Ahí no hay Rankeds No me toquéis los huevos 6 Rankeds Que no hay Que no hay Oye, ahora coach Eh Hombre Teniendo en cuenta que las partidas van a durar 7 horas No Que si hay Que yo he jugado Vamos a ver Ese nivel de Que, que, tío Que eso no es Que eso es peor que una casual Ahí en Rankeds De Que eso es peor que una casual Que no me la contéis O me la contéis Por favor Ya se tardó en morir Hurriwin Por ahora va a 0-0 La verdad ¿Qué tal está Kuchu Actualmente? De sentillo Viste como ha vencido Warchi Por desgracia Sí Dios Buen gol 5K por encima Eh Cuidado Eh Loja de Dragons Cuidado Porque va a salir Hasta bien El Zeus Hoy que juegan Los playoffs No fueron hace un par de semanas Sí Pero es la fase de grupos Hoy empieza La Fase de eliminación Y yo Como la Champions Loco Está la fase de grupos Y las eliminatorias ¿Qué tal está Kuchu ¿Qué tal está Kuchu Pues ha jugado muy bien El Final K La línea La verdad Porque para ganarle La presión A una Nike Que había perdido Presión O sea Que le había ganado La presión En Labra A nivel 3 Eh Bastante bien La verdad Quizá el Jadis Se tendría que haber Hecho un místico Sabiendo que iba a perder La presión antes Quizás Un Shifters Con Aquiles Uff No sé yo ¿Dónde está mi bestie? Final K Cabrón Y mi bestie Que vas contra Afrocama Tío No me trolees Porque el Jake Tiene un ítem Tío No lo puede explicar Alguien What Y yo Hurriwin Espérate A tirar el 3 Cabrón Ay yo Habéis visto El daño del Zeus ¿Quién tiene mejor Late? A mí me gustan más Los balls Pero los Hidrown Están estompeando Así que Habrá que ver En qué minutos Hacen el fire Yo apuesto por un fire Al minuto 21 El puto Jake Se ha comprado Soberality Y la defensa De mágicas 2 Tío Este pavo Y se ha mejorado El shell Pero este tío Que ya 5k ¿O qué? El cabrón Tenía 5k En mano Tío No No Necesitamos Descargar Ultimates O usar Blinks O algo así Para forzar Estas cosas Así que Es donde Los balls Probablemente Seguire Uh oh Sabes Podemos Hacer Pasado Lasbra Tres niveles Para Sam Y Sam Es 1-0 No es como Ha estado Todo El lugar Ganking Ha estado Envejando Y Estar Para Objetivos Y Los J-Dragons Han Lle Todos Vale Adivine Tercero Ojo Que les son pasivos Si me solo juego una partida del torneo con Neika críticos ¿Crees que sea motivo de subir gente para buscar a otro jugador? Eh no Pero le echan la bronca Embaracea otra que no es mi novia Mi novia me envergonó Pero ahora solo se la pasa peleando Y que esperas Que esperabas Es rentable Es rentable Mi novia Con menos defensa Si Bufaron el libro Si Lo manca Lo manca Lo manca Lo manca un crítico Hombre Si eres game hunter en la preseason Te lo compro ¿Qué haces labbra? Buen daño ¿Qué haces labbra? ¿Qué haces labbra? Ay han choqueado Tío Nevermind Nevermind He's out Hurriwi 1-0 eh Hace poco que no vemos eso Quillo es que un breakplay tío Con la afro te condiciona demasiado el early tío Uhhh Julegui Cuidao eh Rebata solo Si rebata solo Si 7000 gold 17 minutes And approaching 18 minutes And it does not seem like the bolts have an answer yet Not quite yet And I think this Zeus is just becoming too problematic already And he hasn't even gotten soul reaver yet Like he hasn't He doesn't have rod yet He doesn't have sundering axe yet There are gonna be a lot of things That you have to worry about now if you're the bolts And you see the difference that having this true AoE mage You know we have we've seen Raijin a lot this year But otherwise it's been a lot of things like Tiamat And that just doesn't threaten an entire team Very well like someone like Zeus does Oni Fury started up by the dragons And this is getting burned incredibly fast Nice try from Jake But just off the mark there Dragons get that And you know what the gold lead It's more than the last time I said it That's what you need to know as of right now They're pushing what? 8,000? Yeah, 8,000 gold Matching that in terms of experience And nobody's level 20 yet That is all pure shock experience On the board Two levels down in the jungle You had mentioned earlier And then virtually a level To two levels everywhere else I'm wondering where Le sacan 8k Ya, ya It was Ossie Into Wind Demon As expected And now it looks like it's going to be Feonaut For Panda Cat And I don't know how I've seen a lot of this year Hoy hubo directo del Pokémon No It looks like I mean he can't build Arandite So it's going to be full of Mito So it's going to be full of Mito And I love it On a god like Hachimon That's going to be able to apply that To a lot of people Get that extra damage Make sure that You know We'll see the Zeus crit coming through And don't forget That the way that Zeus Passive Kyo el Fine Okay Se ha hecho un Bulwark Tío Te quieres hacer un puto Pestilence Loco Madre mía Tío Yo no tiraría esas habilidades al aire Tío Que pasa si las necesitas justo después Porque te están gankeando ¿Sabes? Es que es un poke muy innecesario No vas a comentar con Warchi Voy a ir a comentar Las partidas que sean match games O sea Set game Tipo si los Hydra Van 2-0 Pues esa partida Si vamos Es que me da vergüenza O sea Vale Entiendo la idea Pero que te crees Que estás jugando Contra 3 tíos random De ranked O que es Fine Kyo Poca broma El Hurriwing Cero muertes Ahí lo dejo Eso que es un espectral Del Haddix Vale Hostia Un fail note Cabrón Y eso Está muy Closed El Soul River Lo necesita Lo han buffado Ah Hurriwing Y yo os juro Por la gloria De mi madre Que pensaba Que ya me había troleado Otra vez El Hurriwing Con el 3 ¿Ves? Eso es lo que tendría Que haber hecho antes Vale Free Fire Tienen que ir a tirar Tier de izquierda Tier de medio Pero es que la wave Esta está horrible Para tirarla No pueden hacer nada Dios Se los están merendando Con patatas Menos mal que es Bo5 Chaval Si no los Balls A chuparla Por cierto Final 21 De nada Dios Que buena ulti Cabrón Que pasa Julio Ya comiste Eh Si Gracias Por preocuparte Por mi dieta Jake con Kepri Siempre troleado Yo es que no pillaría Kepri Bajo ningún concepto La verdad Necesita Piz con más presión O sea La team con De los Balls Está bien Pero es que Les han ganado Presión Por todos lados No sé por qué La verdad Pero bueno Recuerdo bien Con Genetics Eh me preocupa más La afro del Genetics La verdad Que jugó conmigo El Trix Nunca ha jugado A Kepri Dios Eso va a estar rotísimo El Furrywing Ahora Míralo 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 Full Warriors Soul Reaver Bueno 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 Jurywing Cuidado eh Te puedo mandar Un coach Con Terra solo Me da muchísima Aparenza Mandar Terra O sea A ver Terra solo Tío Es que no No sé Tío No hay Skill Realmente O sea A ver Si hay skill Pero no Es como Blink Ulti A su back Y ya Es que no me No me convence Tío Que tú Solo sigue fuerte Si El martes Coach Arturito Tengo una pendiente ¿Era el tuyo? No Es verdad Tío Pues huele allí Chavales Si era el suyo Era el de Uballea Creo Potentially Potentially Be able To find A gank I'd say Keep your Eyes On Lasbro Yeah Lasbro Has got To try And find Something He And Bera Have Been Been Nothing But Viewers For this Game So far Really Have not Been Able To Participate Whatsoever Lasbro Is Really Not Close To Dealing Enough Damage To Threat At All In This Position Can't Do Much Against Fine Ok And He Stands Here For the Bolts They Do A Good Grouping And They Repel It Doesn't Seem Like They Are To That Again Panda Is Just An Alpha Male Man He Gets Stunned By Ben And He Sits There I Don't Got A B Now They Are Agressive One More Time Good Stun From Fine Ok They Looking For The Objective Though Grouping Is There For Es Que Ahora Solo Tienen Que Blinkear Y Ya Está Le Han Forzado Un Spring Muy Random Al Jake Es Que Se Lo Han Ven Mirad Mirad El Mapa De Los Dragons Y Luego Mirad El Mapa De Los Bolts Por Por Favor Otro Fenyx De Gratis Tío Los Bolts Cuando Pretenden Pelear Tío Que Vais A Perder La Partida Igualmente Loco Tendríais Que Haber Peleado Aquí Que Justo Se Le Acaba El Fire No Se Tío Supongo Que Querrán Pelear El Fire Pero Es Que Así Les Va Dar Tiempo A Recuperar Ultis De Que Zeus Sigan Esa Tendrán Que Haberse Posicionado Mejor Tengo clase Ahora a las 11 Me quedo Voy a clase Quédate Y suscríbete Las Estompeadas Sin Muchas Kills Son Las Mejores Porque Cuando Ves Que Te Están Follando Sin Osea En Estrat Y No Les Hace Falta Matarte 28 Veces Para La Partida Te Estamos Plagueando Por Todos Lados Del Mapa A 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 Están Fumadas Evidentemente Me refiero A ver una arena Pero Como amante El competitivo Me gusta Evidentemente Para el content De streaming Pues es Medio malarda Pero Recuerdo que os pasó A ti Un game Contra los kings Yo también me acuerdo La primera de todas La primera partida Contra los kings Y luego le ganamos 2-0 Osea Las 2 Seguidas Y el Rongi Seguirió Mucho Genetics Yo Sharto Muchas gracias Hermano Por ese Prime Bien sexy Muchas gracias Hermano Una vez que entras No puedes salir De la inquisición Te lo digo El Hurriwing Haciéndose un Discord Loco Madre mía A ver A ver Es que el Nunu Se comió demasiado daño Bueno aquí ya pierde Tendrán que haber luchado Fuera de Phoenix ¿Qué es Bolts? ¿Está bien en tu opinión? ¿Están jugando muy bien? Están jugando a la palabra. ¿Por qué nos están jugando? ¿Por qué nos están jugando? ¿De dónde nos hails? ¿Por qué nos han jugado? ¿Por qué nos han jugado? No les han jugado ningún juego. ¿Y no han jugado un relic? ¿De los jade dragón? No creo que Hury ha usado Beads o Aegis en esta la lucha. No creo que Panacat ha usado el Beads de Riggis Once this game FinoK used his Beads once And I really feel like that's it As far as defensive relic usage Like Mike met it in lane Other than that, it has just been complete domination Speaking of Mike, he's going to go ahead and get aggressive They seem to want the end here Lasbra's caught out, FinoK finds the stun Half health, but he makes it out of there Sam jumps in, anti-heal, applied to Venenu And they're going to get the damage out there This titan's burning before the Bolt can even do it Dios Que humillada, tío Vin y me des baneas Vin y me des baneas Necesitaba una excusa Para dejar de jugar esa partida Vale, chavales Ahora hace un ban Ahora hace un ban Cuidado, eh Chirin, después de que aboce 50 euros a los Bols Y nos matan Lo siento, Zorri, tío Pero me la llevo yo, tío Uuuuuh, Zeus van ¿Cuántos años tienes? Vein Veintiuno Ni me acuerdo de la edad que tengo ya Cuidado, Yemoja Fishpeak Esta la van a perder los Dragons Verás Esta la van a perder los Dragons Y no sé por qué Sí, Yemoja es un pick muy versatile No es realmente un pick flex Es va en el rol de apoyo Pero, teniendo un poco de healing Estar en el poder de espalda Un gran desplazamiento Y en el turno Y en el turno Ehhhh No, 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 Zonkui no, Zonkui no Por favor, no, no Madre mía, tío La presentación de Powerpoint del Kaboom les ha ido bien, eh Poca broma No, 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 no Supongo que era Zonkui solo Eso sucede ¿Por qué abusen van, tío? O sea, ¿cuál es el lore de eso? Lo han bufado Eh Eh Es un gamusen La ultimate es low y quita 30% de pros Madre mía Vas a Sackle ¿Quién es este, cabrón? ¿Quién era ese? ¿Ese era de un equipo de Mike? No, ¿verdad? Aquí solo están los del equipo de Mike, ¿no? Hostias Ese era del público, ¿no? PBM No creo, ¿no? No estaba tan gordo, ¿no? O sí No lo sé Mosgall ¿Puede ser? No sé No creo, ¿no? ¡Hostias! Pues Zonkui medio, tío Verás tú el Hurriwin, tío ¿Qué pasa, Jin? Eh, la verdad es que no ha muerto en la primera partida, eh A ver si con Zonkui muere más En la primera partida, ¿no? ¿El suelo de los SPL es bastante abundante? Guanyu me gusta Me gusta Haddix, me gusta Punto positivo Punto muy positivo Para un americano no tanto A ver 60k al año son 5.000 al mes A ver Eh Yo que sé, tío No sé cuál es el suelo medio en Estados Unidos Pero Eh Tienen streams In-game sales La mierda de los De los La mierda de los Y yo, el merchandising Streaming Muchos streamean Tienen sponsors Eh Vale, sí Estados Unidos Quita el 30% Pero luego puedes recuperar Cierta parte de eso Vale, son autónomos Les quitan bastante Porcentaje también Pero Luego Hacienda devuelve también ¿Sabes? Eh No sé Yo estaba making Bastante money La verdad Con Con la SPL Streaming Sponsor In-game sales Y todo lo demás Y solo estuve ¿Cuánto? ¿Seis meses? Imagínate la gente que lleva aquí En la SPL toda la vida ¿Sabes? El 3D1U se sube Dependiendo de quien tengas En contra Eh No Yo creo que Lo sube Sí o sí No sé que estés Contra un ar Tío Igualmente me lo subiría La verdad Sí, sí No es sponsor Jeffwell Las típicas Cabrón Que los del Raid Me pagaron buena pasta ¿Eh? Imaginaos a gente Que tendría más viewers Que yo Imaginaos al Choca Son gente de esta ¿Sabes? Cuidado Yo, ¿qué pasa Miguel? Los Hydraons Se han fumado A los Bolts En la primera partida Pero fumado ¿Eh? ¿Le vamos a dar Luego a esa vaina ¿O qué, loco? ¿Qué vaina? ¿El COD? ¿No? ¿O qué? El Robiper decía Que estaba hoy Todo depende De Están cara a cara Separados Separados El Final Que se ha subido El 2 O no me he fijado Creo que se ha subido El 2 Entonces si terminas Tarde o no Sí, sí se ha subido El 2 Me gusta más El 1 Igualmente Subirte el 2 Al principio Implica que lo puedes Cargar antes Que no está mal Porque tiene O sea Tiene dos cargas Más ¿Sabes? Porque tiras el 2 Dos veces Igualmente Me gusta más El 1 No sé De qué hora Voy a terminar Miguel Sí, yo creo que sí Vox Yo creo que sí Es que me gusta Mucho más Subirme el 1 Tío Con Mulan Al principio Porque hace el bufo Vale Quitáis Vamos a poner Que quitar lo mismo Pero es que Cuando llegas a la línea Tienes para darle La primera hostia A él Y a los minions Y la segunda Le puedes dar A él Y a los minions De atrás Tío Y luego subes A nivel 2 Porque pusías Los minions Delante Y le das con el 2 A todos Menos lo que ha hecho El final que es aquí No sé si se ha edificado Eh Yo creo que Está mucho mejor Subirse al 1 Pero bueno Yo estoy baneado A ver, no Me das un besito Para ti Dano Tío Donald Ya quiero ver La Mulan De Harcord El Harcord A jugar Mulan No me acuerdo Zadig se ha hecho La arpiada De la solo Opiniones Perdida de tiempo Pero yo creo que Vamos a empezar A ver Este weekend Yo creo que Es una buena meta Para los jade dragons Porque te permite A jugar Estas pistas de presión En el medio Que son agresivos Y dispuestos De entrar En 2 por 1 Y ese tipo de cosas Y creo que El Harcord De ese lugar Tengo aquí Tú subirías más el 2 Digo porque Mulan te corta Con el 3 No Te subes el 3 igual Eh Tu 3 Tiene menos cool Aunque el 3 De Wanju O sea que El 3 de Mulan Y luego con el 2 Y con el Breathplate Vas a tener Muchísimo menos cool Aunque el 3 de Mulan Si lo falla Está en una situación Horrible Y si lo da Vale Y que Sabes O sea Necesita cortarle El 3 La Mulan Al Wanju Pero Eh Solo Vas a ganar El Endless En cuanto Se haga el Breathplate Ya pierdes La linea Mulan Contra Wanju A no ser Que pase Algo Excepcional La gran diferencia Es que Jean Cui No va a Absolutamente Dominar En el Early Como Zeus En El 3 de Mulan El 3 de Mulan I just don't really see it. As of now, things are going... At least it feels slightly better for the Bolts than they did at this point in Game 1. It was a slight gold lead, but they were approaching 500-600 gold. The Dragons quickly turned that into what felt like a blink of an eye 1500 after the first blood. But experience is starting to trend their way. Gold is still trending their way. Those neutral objectives are a huge deal. And my eyes don't fall onto the Dragons. We saw what they could do in a position like this. They fall onto Lazbo, because he was the one who is oddly devoid for a majority of last game. Exactly. He's got to be more aggressive than he was. And he's got good position right now. Looks like he should be able to secure those right side mid-harpies, which is literally noteworthy in comparison to how last game was. Like that, that matters. That they can get some semblance of pressure and that Benenu has a slight experience lead in the mid lane. Oye, estoy venenoso. ¿Qué le hago? ¿Qué significa eso, tío? But I still, I still get worried about how this game plays out for them in the long run. It still seems like a composition that is A ver, el baqueo aquí de Fine O'Key. Nivel 7. Full Blackthorn. Guarditas con Caliz. Ah, no. Me prefiero ir a Mystical. Vale, pues no hay guarditas. Yo Fine O'Key. Hay que verse los coads, tío. Me toquen los huevos, hermano. Hay que verse los coads. So, I don't see the Jade Dragons making mistakes until I'm proven other ways. They look like they came to play here. Mira el Hadish. A ver, el fire. ¿Qué pasa, mi coach de Mulan? Deberías. 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 ¿Qué piensas de los huevos? Imagina las genders. ¿Qué piensas de los huevos? ¡Lo si hay que decir! ¿Qué piensas de todos? ¿Qué piensas de los huevos? Sí, sí que la han puesto Sí que la han puesto, Pepe Yo creo Miguel que será el Kikau ¿Qué hace el Sam, tío? ¿Qué más da la que sea sordo? Literal ¿Qué más me dará, tío, que sea sordo? Eh, ciego O gordo, tío Si eres tonto, eres tonto, loco Punto de más Eh, yo creo que deberían presionar más al Final K Es que me explicas qué clase de presión es esta, tío O sea, hay tres tíos en la sola haciendo absolutamente nada Espérate que el Hurriwin va a morirse aquí No, 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 no Le salvan, le salvan No, 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 no Fin OKs me hit la hoca, y no Vale, esta vez sí, chavales Esta vez sí ¿Cuántas veces morirá Hurriwin? Ahora sí, chavales Ahora sí ¿Cuántas veces morirá? 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 Se podría decir mala rotación de Wanju No he visto lo que ha hecho Pero si ha rotado después de que el Fine Ok rotase En vez de quedarse en la solo Es mala rotación Es que no me he fijado ¿Por qué no están peleando esto? Codillo, los balls Claro Es que no sé por qué no están peleando Pero ¿Por qué tardáis tanto en daros la vuelta, loco? ¿Sois fotos? Era free Era free, loco Con un Wanju nivel 11 Con el Breastplay y con Genjis, tío Era free de cojones Big Rotation Big Rotation, tío Madre Ya no sé los Vols, tío Es que no sé a qué juegan ¿Cómo dejan que Que esa rotación, tío, salga impura Vale, sí, ahora van a matar al Sam Tienen que hacer algo más Tienen que hacer el piro Tienen que buscar algo en derecha ahora Igualmente me parece más worth Para los High Dragons ¡Deいく Jessica! Vale Yukai Vale, paz Vale Vale This is a scenario like you were talking about actually in game number one. One of those fights that probably just isn't going to go your way. And it seems like they're fine to let it fall to the wayside. But the Bolts have a clear strategy so far in this game at the very least. It's Panicat encounters Ven on this purple. And Ven does secure the buff. Well, good news for Panicat. Bifrost exists. Yeah, that's good. So there's not any danger and he's going to be able to get out of there. Barra gets his purple buff. The Bolts have a million percent more. I think it's actually infinite percent more kills than they got. In game number one. Just two on the board for them as of right now. But still. More presence from them. And the 13 minutes we've experienced them double that in game number one. Going to go with my Palino Watcher the day of today. Eh, sí, ahora iré con los marquitos. Uh, no blink con Wanyu. Hombre. Igual sí que lo necesita como le pillen con la ulti de la Yemoja. Antes de tirar el caballo, la verdad. Entiendo que contra un Zone Quick quizás no lo necesite tanto, tan desesperadamente. Pero yo me lo pillaría igualmente, la verdad. Una Medi no está del todo mal. Pero sabiendo que se van a pillar Pesty, Divina y Toxic Blade. Eh, quizá no le sacas tanto value. Pero bueno. Ya, y Zonkui sin blink, como dice el agro, es bastante malardo, la verdad. Pero contra un Gep, como para no llevar beats, la verdad. Pero bueno. De toda la vida, se blinquea la ulti. El blink ulti del Gep y punto, loco. Pero esta está como pedida. Mejorada la Cooldown, ¿no? Mejorada la Cooldown, ¿no? Mejorada la Cooldown, ¿no? Sí, un poco sorprendido que Hurry kind of needs to use beats en esa situación. Porque Ven y Lasbro están bastante longe. Lasbro tiene blink. Se ven a venir en la parte de la parte de la guardia. Así que... Creo que hay muchas situaciones en las que no necesita usar beats de purificación. Y claramente eso es lo que Jake quería. Él simplemente pide en Cataclysm en mi camino. Muchas gracias, señor. Es un literal drive-by. Lo olvidé. Exactamente lo que le ganó. No sé yo si forzar esto con las beats down del Hurrywing. O sea, entiendo que no tiene ulti en el PDM. O sea, en los of Jake, pero... No me convence cómo está jugando Haddish. Porque está teniendo contra una mula. Es Final Game maximizando el healing del 2. M de Limpiara básicos. Bok apunta. No me gusta. No me gusta. pero incluso están tomando control de la parte izquierda no, no van a empezar con la Gold Fury van a ir adelante y regresar la cobertura de los Bolts ha sido increíble este juego y todavía puedes ver muchos hordos profundos en la parte izquierda la Gold Fury, lo han deslizado por un segundo pero ahora van a empezar, el burn está ahí pero les ha tomado un poco de tiempo, half-help y ahora la Gold Fury, Lasberg se agresa en la parte pero es bueno, ok, quien está absolutamente controlando el jungler, pero eso es un cataclysmico y el follower y el follower para la ulti del Jake me quedo Carlos tío horripilante teamfight de los Bolts tío eh, desastroso totalmente desastroso desastroso oh, mira Faino que iba quedando se le puede hacer la gol para ir a hacer backcamps, mini backcamps blue wave, en vez de quedarse a puse a una wave de medio de mierda para luego ir al pilo haja Tú te hubieses quedado A pusear la wave de medio Para luego ir al piro Un piro que no vas a perder en la vida Y puedes estar haciendo más farmeo Apunta, chaval Apunta Apunta y subraya Y solo se me hace el blue y pierde la torre Final case, tío Horrendo Yo, a Dorian Muchas gracias, hermano, por ese tier 1 Bien sexy Que yo, Final case ¿Me puedes hacer un pestilen, por favor? Espero te ayude mucho, me ayuda mucho, tío Como si, él despega un buen ultima, usa todo su Omi, usa su Ankh, usa su Med, él no hace mucho después de eso, así que el overcomendamiento de él es muy raro, porque ha hecho su trabajo en esa lucha, independientemente de lo que ha hecho. Y luego se me pongo a borrar, ¿no? Y luego se me pongo a borrar a todos, ¿eh? Y la manera que me pongo a borrar a todos los luchos. Y luego me pongo a borrar a todos. Es una mierda, tío O sea, me importa algo que tengan divine y la toxic, me importa una mierda, loco Hazte bestie for sure, tío ¿Sabes? Hazte bestie for sure, tío Y también te digo que los Bols no llevaron Ankh Y yo, ¿dónde está el anti-healing de los Bols, tío? Contra una Yemoja Zonkui Deberían, eh, ulti ahí, o ulti ahí, pibien Espera, una pregunta ¿El inmune de la zona atraviesa la ulti de la Yemoja? Sí, vale, vale No la había visto en la inmune Deberían forzar cosas aquí Están tardando muchísimo, tío El veneno está haciendo un work aquí impresionante Le están jugando super bien los Bols Si se intentan hacer el fire ahora Entra el Nulu por detrás y les mata a todos For sure, no Ha sido super buena play de los Bols ahí Eh, agro, no La tier de la solo O sea, que haya aquí una torre No te va a impedir que el resto del equipo diva entero O sea, da exactamente igual Y la tier de medio es quitarte toda la presión Para poder ir después del feni de izquierda Poder hacer el feni de medio Punto No hay más ¿A quién coño le importa la tier de la solo, tío? Hermano, ¿qué cojones estáis haciendo, tío? Y también, tú mencionabas, muy similar build a lo que hemos visto de Morrigan en el pasado No hay nada que cambiar realistemente con este patch La misma cosa puede ser dicho para Sol Ahora, ¿qué es lo que esperaba? No sé Pero Bear ha ido, Typhons fang early, entonces en la Spear, entonces en la Rod Ahora que ambos han empezado un libro, ¿dónde van a ir con esto? Me siento que para Venid tiene que ser Sol Reaver No veo mucho punto en ir a Book of the Dead en el organ Porque en mitad de la vez, vas a transformar Y vas a bajar de 40% en esa persona Quizás cuando vuelves, va a instaproc para ti Pero, ¿sabes? No hay otros itens de mana Aparte de hacer más En el MOBA siempre importa la tier de medio de los demás Eh, bueno, no sé en otro MOBA Pero en el MAID O sea, vale, entiendo el punto del Entiendo el punto del agro Al decir que sí, que están más safe en la torre No sé qué, no sé cuánto Es psicología Pero, hermano, que no Que la tier de dos de medio es muchísimo más importante, loco Se lo digo yo Solo dif este game Sí, el Ejadix no está haciendo muchas cosas Pero el Veneno está jugando mucho mejor que el Hurriwing A pesar de ir... Ah, no, va por encima el Veneno, tú Claro, coño, si se ha tirado media hora haciendo el flip-push, ¿verdad? Nada, el value del Veneno en esos push de medio Ha sido mucho mayor que el de Hurriwing Un breve resumen del primer partido Ha de Dragon siendo Ha de Dragons Y Bols siendo Valkirias Ya está Aquí se puede liar Un Blink ahí, ulti, hermano Blink, ulti hay Jake No me convence esa ulti, Jake, tío Es que no me convence nada esa ulti ¿Qué le ha pasado a Lastball? Han perdido ya la Teamfight Espérate porque el Sam va a morir, parece No Han perdido la Teamfight El Ashbrand no ha hecho nada El Nunu menos El Pandacat fricasteando Ya está Ya han ganado la partida aquí también Otra vez Que hacen los Bols, tío Le forzó la Bish al Zong Ya, pero no tenía nadie para hacer follow up Y tendría que haber Tendría que haber Entrado más Por aquí, loco Porque luego se queda muy en puesto Le han hecho un montón de poke Se ha tenido que gastar el Phantom ahí Para la ulti la Yemoja Que si se hubiese puesto Donde yo quería que se pusiese Hubiese entrado ahí justo su equipo Que Blink Ya, ya sé que no tiene Por eso digo Que se debería haber pillado ahí Igualmente Con un Phantom Supongo que no está mal Pero igualmente El Blink es demasiado importante Es que pierde Stolen Gage El ley de los Bols prometía Quillo los High Dragons Yo estoy empezando a pensar Que trolean a posta Para que la gente los vea Como una mierda Y luego aquí se pone En Full TryHard Full HD, eh Ojito, eh A ver, es el TeamFan Ya ha troleado el Jake, tío Es que, ¿dónde está el Blink? Loco, ¿sabes? Es que mira donde tiene que estar el Gage Vale, y ahora tiene que entrar Con la pasiva O sea, con la de eso Pero es que mira Mira, ¿ves? Y yo, Blink Jake, tío Deja de hacerte Medi, loco O sea, deja de hacerte el Phantom Es apestoso La Medi, ¿no? La Medi supongo que está Pero es que míralo Mira lo que tiene que intentar hacer Para entrar Y no entra, evidentemente Mira el Gage Mira su back Mira su back ¿Qué hace el Nudo? Ya está bien Joder Menos mal Que no tienen Que tienen tirada la tier De la solo, tío Si no, no fincharían aquí Están jugando huge, eh Es un jarro Hola, Julito, ¿cómo estamos? Marquitos Que tiene que haber escuchado Tu preciosa voz, tío Enviado especial, gente Julito, aquí Acompañándonos Me ha dicho mi manager Que necesitaba de mi presencia Normal, normal ¿Qué te está pareciendo, tío? La atención de los Grand Balls A ver, han empezado bien Este segundo game Pero se les ha ido La puta partida Rápido, eh Que solo juegan bien Cuando juegan contra mí Los Balls Eh, sí Yo también pensaba Que iban a jugar mejor La segunda partida Pero Sin entrar Cero engage Estoy sabido Ya Pero es todo Morrigan, tío Morrigan contra Heindal No ha hecho nada Ya El Nudo ha jugado bien, tío Yo le he dicho El split de medio Ha sido espectacular, tío La tier 2 de medio Mucho más value Que la de la Sol Luego tenían que haber Chaseado por detrás Eso justamente he dicho yo En el país He dicho Literalmente he dicho Eso ha sido buenísima Porque tradear En la derecha Cinco players Licheando Y tirando una tier 2 Y en el otro Cuatro players Y sin defender ni nada Pero cogen la tier de medio Y el otro está farmeando En medio Si le ha sacado dos levels, tío No sé por qué no han chaseado La de eso por detrás Después con el veneno Y con la posición buena, tío Pero bueno No, no Eso era clarísimamente un chase Con la calma Pero un chase, ¿sabes? Entramos, regana un carry Se acaba la partida A cefaria y ni ganas ¿Sabes? Pero no, no Han jugado demasiado cagados Van dos partidos Jugando cagados El primer game, tío Están regalando todo el farm, tío Les han estompeado Sin kills, tío Eso es lo peor Pero es que encima tienes Afrodita, Camazor, Skepri Y estás jugando cagado en medio ¿Ya? Si yo no O sea, si la team con A mí me parecía muchísimo mejor La de los balls Sí, sí, sí Eso he dicho yo Pero A ver qué hacen en este tercer game Yo creo que aquí tienen que sacar ya Toda la arteria Porque si no se van a comer una mierda Mira, parece que le van a quitar los picks No me convencerá ahora No, esa típica idea, ¿no? La de Te quito los picks y a ver qué pasa Esa es la típica, tío Sí, sí, sí No sale bien, no sale bien Voy a por el café, ahora vengo Pongo predicción, gente Lo mismo A ver si tenéis suerte esta vez O seguís perdiendo puntos ¿Tú también estás haciendo a tu chal ludopata, Marquitos? Bueno, solo Yo siempre lo digo Yo no defiendo nada de las apuestas Aquí Quien apuesta Apuesta puntos de mierda, Warchi Puntos Pero cuando los pierdes todos Les digo, veis Imaginaos que fuera pasta Lo envío de dinero de verdad, Warchi Es lamentable Yo los conciencio Es lamentable Yo los conciencio aquí Esa es Santa, muchas gracias Y ese mesazo, grande Ahora vengo, ¿vale? Perfecto Ni puto caso al Warchi Tienes que gastar todo el dinero en las apuestas Hacerme caso Hijo de puta Adle ahí, hombre Se lo hacen solo regalando subs aquí Osiris tiene cleves en casi todas las apuestas Así que podría beneficiar De lo sustento que le permitió en la lane Gracias a Destino Ya sé, bro El Hendrix tiene un millón y medio Y apuesta 25 Hendrix Como no te veo con apuestas De mínimo 100.000 Te quito los puntos, chaval Hablando de Xinjiang No sé quién dijo Que hacía tiempo Que no se jugaba Y por qué Supongo que contra Emile Está bien Punto Yo no jugaría Contra Topic Sol Bueno Supongo que también Sol Ya regresé en julio Que pasó en el game 2 Los balls empezaron bien Los high dragon Retomaron un poco la ventaja Y Y luego De hecho, friaron Porque no atacaron Como tenían que atacar Y dejaron perder Como en la primera partida Eso, eh, tío El primer game, tío Ha sido muy lamentable La verdad El hecho de No jugar, tío Tener un Kepri Que te puede revivir en medio Con una Fruita Que te puede voltear en medio Y el Camazón Que puede saltar Y hacer lo que quieras, tío Y jugando toda la partida Para atrás, ¿sabes? Atento al rabo Que se van a pillar ahora, tío Y balanque Ay, la virgen marina El rabo tiene mucho sentido Un buen rabo Necesita setup, Warch Piénsalo Pero es que el rabo Del Nunu Uff Bueno, a ver Tiene un Limir y una Kiles Con stun Sí, bueno El Limir te lo compro Pérez de la Kiles, cabrón A ver, tú eres tunea, ¿no? Sí, pero se lo van a esquivar Siempre, no jodas Igual la ulti de balanque Si lo timean ahí Súper bien Cuidado, eh Eso puede ser 5-head Eso puede ser 5-head Y me haces que si ya no tunea ¡Ah, coño, es verdad! Hostia, pues menuda mierda, cabrón ¿Y yo hace cuánto tiempo hace que estoy baneado, cabrón? Eso lo quitaron hace un huevo, ¿no? ¿Lo de que no tuneaba? Hace la vida, tío Hace la vida Al Miguel y el Roby Perry Y eso le empezábamos a dar a la B, ¿sabes? Para que no nos tunease La ulti al balanque No sabíamos que no tengo que estar quietos ya Eso de leer las cosas no... Nah, ¿pa' qué eso? No, no se os da bien el inglés, ¿no? Leer ahí la descripción del... Buenísimo, buenísimo Era buenísimo, tío No, no, Miguel Puto dinosaurio, loco Consigo colocarlo bien Cabrón, cabrón Es que veníamos del... Veníamos de jugar al Modern Warfare 3, ¿sabes? ¿Quién coño se ponía a leer las cosas en el Modern Warfare 3, tío? Yo no sé ni lo que era el maná, tío Yo digo, ¿y yo? Porque tengo la habilidad en rojo, tío Uff, qué lamentable ¿Verdad que es raro, eh? Es muy distinto el juego, tío No tiene nada que ver una cosa con la otra Pero te moló el deer, ¿no? Y ahí te viste Eh... Sí, bueno De hecho, mi primer warrior que no lo fue a ti Creo que fue Chuck Cuidado, ¿eh? Yo pienso que en contraamorantes tendrían que... Cuidado, ¿eh? Chuck precision Bueno, Chuck cuando salió, que tiraba un hacha Y literalmente daba a toda la línea, ¿sabes? Yo me acuerdo que tenía el blue entero O sea, el blue entero anterior De la season Bueno, de la pre-season Era un área gordo, ¿eh? Pues ahí lo tenía entero, tío Y luego además tenía El uno Te tiraba como un rayito, ¿no? En plan, si te salías del área Y te perseguía Como que te perseguía un rayito por la cara, ¿sabes? Y la ulti era inmune al daño entero, tío Eso estaba bastante guapo, la verdad Lo podrían... Lo podrían revertir los cambios Para que Chuck no fuese una puta mierda, la verdad Pero bueno Yo creo que ahora está bien Watching, no Si le pusieran como el pre-season Literalmente sería mierda Porque Aunque tuviera esas inmunidades El 3 no metía low data que pide Ni hacía muchas cosas que hace ahora, ¿sabes? Ya, pero el 1 sería mucho más value, cabrón Y la ulti No me jodas ¿Qué prefieres? ¿Una ulti que te haga inmune entero O una ulti que te haga 50% inmune? Ya, pero perder Tantas cosas valiosas que le han puesto Ya, bueno Digo, en plan, dejándole, ¿sabes? Las cosas Hombre Yo creo que sería un pick A plus, ¿sabes? No tipo Arturo cuando salió, pero Imagina por que ahora hay un acto de guardia Yo creo que está un derrated Watching No te humilla la línea, tío Puedes dejar de engañar a la gente, tío Es que no paras, ¿eh? No cambias nada, tío ¿Cómo que he echado con derraten, tío? Te lo juro Y los que no No tienen ni idea No comienan lo contrario Lo siento, tío ¿Veis, loco? Eso es lo que temía, tío Viniendo aquí con el Walshie Eso es lo que temía, tío Y nada nuevo, sí Yo he puesto así una cresta De dinosaurio Tío, mandame mi consulta en dos partes Mándamela después, tío ¿Quién crees que ganaste matchup? A Kille Moulin Eh, hombre, debería ganar a Kille esa partida del nivel 5, la verdad Pero teniendo un Fenrir de jungla para Moulin Capaz que le fuerza mucha presión psicológica Aunque se ha pillado un beach Pero bueno, igual Paine ha jugado súper defensivo, ¿eh? El Moulin antes ¿Defensivo? Yo creo que él estaba jugando bien, ¿no? Contra el Wanju O sea, no se había dado la sensación de que estaba jugando bastante tranqui Yo creo que lo ha jugado bien, más que nada Porque ese matchup lo gana el Wanju Ya, pero con la build que tenía, no creo, tío Bueno, ya O sea, uno llama Mystical y Blackstone Y el otro llama Breathplay Genjis Quizás si hubiese hecho Breathplay Kadukus Ahí sí que se lo pela Pero es más caro Y no tiene tan rara regeneración de maná Pero bueno Igualmente Yo creo que estaba jugando muy cagado en los hadis Como podéis pensando El late soy más útil Pero el late no hicieron nada después Así que Ya, ya, ya Es el hadis tirándose el 3, el 2 y el 1 para dos arqueros Tío, la madre que me parió A ver aquí, ¿qué pasa? Que se lía un poco, ¿eh? Buah, Cintián está muy fuerte, tío Cintián es un pick muy fuerte Demasiada rango contra Cintián con Mystical, tío Puto bicho Jake muere Está muerto, yo creo Bueno, no, la Medi, tío No, el puto Medi, tío Siempre se me olvida eso, loco Es surrealista Mira ese tono Es tardísimo No sé si de ahí falta la última, supongo que sí Muy pushy el panda, ¿eh? Sí Está jugando muy tranquilo Bueno, no lo mataba, ¿no, creo? Yo no sé si lo mataba Yo creo que no Yo le dejaría unos 50 de vida o así Pero no creo que lo murió Sí, sí, yo creo que por ahí Hubiera molado que lo hubiera dado para verlo ¿Sabes, al menos? Oiga Pero bueno, vamos a ver Yo, George, muchas gracias por esa 11 ¿Qué opinas de la biblioteca Will? La guapa, ¿eh? Hombre Cuando se le haga una era en la SPL Me reiré Como yo no tengo que jugarla Me reiré más todavía Que la sufran otros Pero... Sí, no sé, tío ¿En qué momento ha vuelto esa mierda, loco? Es que no entiendo nada, tío ¿Qué se le pasa por la cabeza a Hyre, loco? Ya, 10% más, ¿sabes? De jugo No sé 10% Con los números que son del maná, ¿sabes? Es una brutalidad lo que sube el maná Está chido Esa ulti Esa ulti el balanque, tío Creo que ha sido para defender su... Supongo para el... Sí, ¿no? Que, por cierto, la han robado ¿Qué ojo no? Pues la ulti la ha robado, ¿eh? Me queda caldo, tío Ya juega la Yatane, juega mañana Uh, el Final Game sigue sin el 2 cargado A nivel 7 debería tenerlo cargado ya Un Cerbero, mucha grave suprime ¡Mand me! Mucho más, tío Cargas So, each of these points Really matters a lot Because Brutalize base damage Is crazy As you rank it Because look at these damage numbers You get 30 per rank That's a lot But it's 4 So you get 120 damage Per rank That you put in Brutalize So each of the, you know Level 6 is big Level 7 is big Level 8 is big After level 8 Sam needs to get involved You know, I'll buy the argument That he wants to make sure He's killing people with Brutalize It's an all-in ability You want to make sure you're getting it Match up Fenrir Osiris, tío, está curioso, eh Hombre Está curioso Yo pondría mi dinero en un Fenrir, la verdad Fenrir está fuerte, que flipas, tío Yo siempre pienso que el Fenrir no tiene sentido el escalado del 2, eh O sea ¿Qué te da? ¿100 de power, creo, así? Es que no tiene sentido, tío A mí me preocuparía ahora mismo si fuese el Venenu Nivel 7 el Fenrir con Jotus El Brutalize al 4 ¿Cuánto daño es eso, cabrón? 800, más o menos 600 Salto más Brutalize probablemente sí Salto más Brutalize Con el 2 y con el 3 Mínimo 700 daño, creo No, no Tú metes Salto básico Brutalize Y le has quitado 900 de vida Los one-shotted, literalmente Ya me preocuparía, la verdad Y después saca Brutalize y otro básico, ¿sabes? Y luego el late Me parece bastante más útil Fenrir que Osiris La verdad El Fenrir jode mucho, tío Tiene que ultear aquí, ¿sabes? Bueno, ha tirado muy bien 3, eh Ha tirado un buen Brutalize, pero ya no lo tiene para pegarse La ha hecho súper bien el Lambra Dios, golazo del Nulu, eh Pero bueno, han rascado el 1x1 Está bastante bien, la verdad Se han llevado a ver los bolsos La ulti de Balanque va a ser muy molesta, eh Las teamfights cuando estás contra Balanque Siempre son muy molestas, tío No sabes qué está pasando Quién está llegando El Rano puede meter un buen Snipe O sea, el Rano, la Sol no puede meter una buena ulti Ahí puede hacer nada bien, ¿sabes? Aún así, sinceramente Me parece demasiado roto el ching-tian, eh De verdad, o sea Parece muy bestia, tío El setup que te pone un ching-tian, tío Hombre, es que contra esa teamcom de gente que no se mueve, ¿sabes? Literal El Balanque es el único que se mueve O sea, que niebras Y le metes seguro el 2 al Rano Y le fuerzas el Bish por lo menos, ¿sabes? Ya Tiene muy buena pinta, pero Hombre Yo es que estaba priorizando Bish de Healing y demás, tío Pero si otro se ha pillado un puto y pierdo A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Quién ganará? Me ha sorprendido que Sam no intentara un 1 contra 1 contra 2 Sílice o algo, ¿no? En Cosir también tengo que ir a Crusher, eh No creo que le paga nada, la verdad Bueno, tiene un... Tiene un tío a los dos Ya, pero tendría que haber ulteado Para... Para dominarle ¿Sabes lo que quiero decir? En plan... Te esfuerzo el Bishao Bueno, no tiene ni Bish, de hecho, o sea Me puede saltar y morder directo Aquí BBM... Bueno, tiene salto Y hay buen muro, pero si no tiene Capri Ni tiene nada de nada sirve, ¿sabes? No sé, veo al Ra muy chilling con ese 0-0, tío Conta un Fenrir, loco Ya, pero es que... Están jugando demasiado pasivos los jungles todo el rato, eh O sea, no estoy viendo mucha acción en ningún momento, en ninguna línea Necesita un coach de Lajers, tío No habrá que verlo eso mañana, ¿no? El Venenu está farmeando muy tranqui O sea, el Venenu está con el típico Ra Que te sientes súper cómodo porque no paras de dar vueltas y farmear ¿Sabes? Tal cual El Ra que da vueltas en círculos y farmea, ¿sabes? Si ha comprado un Breastplate Ra, ahora ya no te solea El Fenrir ya no te solea, tío Sí, y el daño mágico, cabrón Sí, bueno, pero me refiero el Fenrir Da igual, ¿sabes? Ya, pero es que pasó lo mismo que con la Afro, tío Yo prefiero tener una Afro antes que un Ra de daño mágico ¿Y cuánto hizo de daño? Cero, ¿no? Ya, ya Imagínate con un Ra, cabrón Como no vayan asegurados objetivos Yo creo que la Afro llevaba cero de daño en el minuto 15 Por así, o así de partida la Afro, ¿sabes? Si había curado más el otro con la Medi, tío Que la Afro, ¿no? No, no, no Pero es que lo que digo, no estaban forzando Aquí es más complicado porque... A ver, ¿cómo coño le forzas a una Sol Chintian con un Ymir, ¿sabes? Es que no haces una mierda No sé, la... El Rogue, tío, no ha hecho la tarea, tío Con los Pixivans, la verdad ¡Ay, el Jake! Esa es muy buena, eh, Beli Buen muro, though Qué muy buen muro Muy, muy buen muro Pero aún así va a morir Jake ahora, supongo No, está chile, está chile No, hacía en el puto Medi, tío Se ha muy buen wall Ha fallado el freeze No hubiese necesitado el freeze O sea, no hubiese necesitado el wall Y le va a forzar ahora por... Porque el puto Barra se ha cortado la tarea Pero la goal es que la llevan, ¿no? En principio, gratis Hombre, no sé que llegue el Nuno ahora con la ulti Míralo La podrían... La podrían haber piqueado Los balls, la goal Mírala, mírala Tienen que asegurar, tienen que asegurar Tío Pero... Pero, 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 pero ¿Por qué? Qué troleada, tío Pero porque no ha ultiado Ha tirado el puto 1, el Nuno, tío Ha tirado el 1 y no, no uno ulti ¿Sabes? O sea, no entiendo nada Hostia Tienen que hacer los balls, tío Que les deja bastante jodidos, eh Ne... Ne citan... Es lo que ha dicho el agro, tío Tendrían que haber esperado a quitarle más vidas, tío Para que el Nuno pueda hacer el 1 ulti Si no ha ultiado el tirón, cabrón Ahí tienen la ulti al 2, como mínimo Yo creo que ha... Es que hace una mierda Yo creo que quita 700, ¿no? No tenía un ulti, pregunto No tenía un ulti Sí, pero es que ha tirado el ulti súper tarde Y... Y... A ver, mira, mira, mira aquí Es que ha tirado el 1 cuando la gol estaba súper low ya Ya, 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 ya Que tienes que tirar el 1 ulti mucho antes ¿Ves? Ahí ya lo tiras, tío Mira la ulti El 1 Mira, 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 mira Ha visto la ulti de Belenu Pero Belenu estaba demasiado a Melenu Estaba a Melenu también Yo es que no sé, tío ¿No sabes hacer el combo 1 ulti con Ra o qué pasa? O sea ¿Nunca ha jugado un Raneza? ¿O qué coño, tío? Yo creo que es que lleva muchísimo tiempo sin jugar Ra Y la han pillado aquí de tranqui, ¿sabes? No es normal, cabrón, que haga esa mierda Bueno, ha sido raro Ha sido raro, pero el robo de Sol va a ser clave ahí, eh Madre mía, tío ¡Uy, Antela! Destruido, tío Espérate que se salva ¡Jurriwi, puede dar un básico! ¡Ay, la Virgen María, tío! Bueno, la mataron Madre mía, tío También te digo, el equipo suyo que está ahí de chilling, de fiesta, ¿qué pasa? O sea, le han metido el diveo más largo de la historia, el tío este Fallando un huevo Casi se va a la tier 2, el puto Belenu, tío Te quedo calvo Anda está dominando al barra toda la serie, pero bastísima, tío No sabía, o sea, esta yo creo que es la única que podía ser un 3-0 La próxima no creo que sea 3-0, ¿tú qué opinas? Hombre, los kings con ping, o sea, sin ping ya El big man, cabrón Cuidado, eh Ya, pero 3-0 Yo creo que sí Yo pensaba que esta, de hecho, no iba a ser 3-0 Es más, me esperaba 5 games La verdad Yo esperaba más de los balls, bastante más Sí, mucho más Pero bueno, cabrón, no está todo dicho Yo creo que sí La verdad, yo estoy veniendo ya al oso Está ya el pescado en Dios, ¿sabes qué cojones es eso, tío? ¿Qué hace el Hurriwin, tío? ¿Lo explicas? Pues morirse, la verdad Es lo que va a hacer A ver, a ver Espérate, espérate Uh, que time la ha pillado, chaval La ha pillado fatal Y yo me explico por qué tiene las dos relics este hombre, tío No la apetecía, no la apetecía, no la apetecía tirar una X, tío Hostia Este pavo, tío Qué rando Tenemos el pescado y justo aparece esa cagada rando No, ya, claro Hurriwin ha dicho que no, que no Que no está todo pescado vendido aquí, chaval Mudo muro el Jake Mudo muro Ojo Quillo, pero qué manía con no tirar Bits, tío ¿Por qué no tiras Bits y te pidas por el otro lado con la ulti? Te digo que estaba complicado este puto Yo creo que si se iban a Warchi, no me jodas O sea, había cuatro, tío Le iban a lidiar como un puto enfermo, ¿eh? No, o sea, pero si se va para la zona del blue No sé, no sé Igualmente Ymir contra Mulan va a ser un super pick, ¿eh? Sí, a mí me gusta A mí no me gusta nada jugar contra Ymir con Mulan La verdad es que el Imir es contra Mulan y Hachi es realmente buen pick, ¿eh? Puede ser decisivo Puede ser decisivo Sol, Chintian Es que no sé No les ha salido bien el plan, igualmente va por encima ahora, pero Raro, raro Barra muere Buena, Aegis Tendrá que tirar Bits también Bueno, ha salvado Está bien Está muerto igual Le está metiendo un diveo, pero brutal ¡Ujo! El panda logo ¡Qué buen daño! ¡Qué buen daño! Lo han hecho muy bien, ¿eh? ¡Guau, qué bien lo ha hecho el Barra! Ha sido un buen play O sea, está muerto, pero lo ha hecho súper bien Buen Raskar Kill, ¿eh? No No, pero... ¡Oh! Bueno, el last ball viene ahora, ¿eh? A ver No, no llega, no llega el last ball ¿Qué hace? A ver, ¿por qué está surriendo ahí, tío? ¡Final K, cuidado de la rotation! ¡Ay, Dios! ¡Qué buen muro! También llega el Aquiles, ¿eh? También llega el Aquiles, a ver Guadalapra está troleando el Final K Está troleándome ¡Oh, que la haría aquí el Havix mucho, eh! La puede liar muchísimo, tú ¡Ay, Dios! El Final K, ¿what? Si lo has visto, tío ¡Qué troll, tío! Bueno, pero es que le ha metido un muro muy bueno ¡Qué troll! No, pero digo que después No, después no lo he visto Está mirando la izquierda Se ha ido a por el Lazara No le ha dado la ulti O sea, le ha tirado para chasear No le ha pillado Tenía el blink down No lo ha matado Y... Es que no sé, tío ¡Qué random, tío! Gran cagada que da partida, ¿eh? Da partida Ha sido muy buen en Night Por eso del... Random, tío El Hurribing porque estaba tan adelantado No lo encierro tampoco, tío Y este hombre, tío A ver, Final K Ojito porque la recupera, ¿eh? Le recupera la cagada El Abra muere, ¿no? ¡Uh! Eso es huge, ¿eh? Tienes que iniciarla A ver, ¿qué pasa? Final K puede morir ahora Cuidado, ¿eh? Claro A ver Tienen curas de Ra Un murito ahora Un murito ahí, ¿eh? Un murito ahí ¡Uh! ¡Qué buen en Night! ¡Qué bien jugado, joder! Mientras tanto, Barracuda Contra el Sam Y ha sido igualado eso, ¿eh? Otro muro pronto Tienen las curas del Ra Están cómodos, ¿eh? Están cómodos Yo creo que ahora sí Que se hace el lado de esto El Sam está guiando mucho el farm, tío Sí, sí, sí No, no, sale muy bien Yo, Joel Muchas gracias, hermano A ver, cuidado con el Hurri Y con otro robo, ¿eh? Llega la Abra por detrás La regalan La regalan La regalan, pero bueno Muy buena esta Esta sí que me ha gustado, tío Está muy bien por parte Porque el Panda la quiere robar ¿Me imaginas, tío? Aquiles 3-0 Está empezando a dar miedito, ¿eh? Aquiles 3-0 está empezando a dar miedito Ha llegado ahí una buena rotación Ha sido muy bueno el 1-Ulti de Rash Ha sido muy bueno, ¿eh? Deberían hacerse el piro aquí Los balls No se lo pueden dejar A ver qué pasa Se lo van a dejar, supongo ¿Verdad? Me parece una chupidez No, no van a hacer nada Nadie Pues no sé por qué Me gusta Ymir, ¿eh? No sé por qué Me gusta Ymir Me parece Tamu en Piquimir Con un muro de fuerza Tanto, ¿sabes? Él solo Ya, pero es que O sea, teniendo en cuenta Que los delagos Estaban por encima Por la Tinkom Porque mejor No, no Han troleado muchísimo Eh... Existe Ymir No deberían estar ahí nunca En esa posición Deberían estar siempre cagados Y se ha comprado un Gaia, ¿eh? El Ymir Para el sustain Me quedo Un puto Gaia Un puto Gaia ¿Cómo matas a ese tío con Gaia Ahora mismo? Al Jake Alguien me cuente Quién coño mata a ese tío ¿Sabes? Va a ser regalado, ¿eh? Oja, ¿eh? Qué gratis, tío No, han hecho el Fire Pronto, tienen que haberlo hecho Yo tengo ahora un gato En medio de la pantalla No veo nada, literalmente Bueno, aquí cuidado con Barrai Yo creo que le debían Y se lo cargan Nah, no creo Ha jugado muy bien Posicionado al Barrai, ¿eh? La verdad Se ha posicionado muy bien A la izquierda Y muy pegado Siempre quiere ser Mongolo Y poner ese para que le salte Un Ferry por la junca Nunca se sabe Cuál es una buena posición ¿Entiendes? A Chile, a Julio Que lo amo Puedes ir a su stream Y decírselo todo el gato Julio también está en directo Es menos guapo que yo Con disfraz, pero Es guapito Yo el disfraz es payaso Baneado, tío Muy buen disfraz Uy, si tiras a Tierra Una aquí Esto es bastante Bastante bueno Para los Vols Buen muro, tío Es que está jugando muy bien El Jake, ¿eh? Tienen súper buena presión Ahora A ver qué pasa aquí Dale, bis de Hadis Bueno, está bien Si lo quieren piquear Ahora con el ulti Del Chintian Pero creo que le dé No es worth Porque le va a gastar muchísimo No parece una buena idea, gato ¿Puedes quitarte de aquí ya? Por favor O sea, pesado, loco No, no, no O sea, ir a por el Hadis No parece una buena idea La ulti de Chintian Te mete un muro y mir ¿Sabes? Y estás fuera O sea Te mete un muro y mir No lo empujas Te empiezan a rectear Es el puto más tanque Que hay en la partida Ahora mismo, ¿sabes? No, quizá como Jake Más o menos Pero No me había acabado El repul Pensá que sí A ver Qué horrible Otra vez Fuera de posición, tío Una ulti del PBM Ha forzado la de Hadix A ver Uh, ¿Puede morir aquí? Sí, muere, sí Hadix también va a morir Esto va a salir feo, ¿eh? Me quedo calvo ¿Cómo pierden esa teamfight? Nos están tocados por eso No creo que puedan hacer mucho más Pero No, pero le quita toda la presión, cabrón Si hubiesen ganado ahí los balls Fire y Ya, pero bueno Simplemente Sol va a doble lifesteal, ¿sabes? Lo que se cura ese bicho No lo han hecho con Focus A la Sol O sea, estaba fuera de posición Una vez más Estaba atrapada con el muro En la parte de... No, 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 no estaba atrapada Porque con el tren lo ha atravesado En la cosa No, cabrón Si estaba... O sea, le había puesto el muro En las micas En la parte de la derecha De la piedra, ¿sabes? Es que en la parte de la derecha Pero ella estaba transformada en la burbuja ¿Sabes? A ella estaba en burbuja Pero no ha... O sea, pero se ha quedado ahí No ha dado a la derecha Bueno, pero porque no ha hecho falta irse Me refiero Por eso Porque le tendrían que haber hecho con Focus Después de ahí, sí A ver, ojo ¿Veneno mal posicionado? Bueno, aguanta bastante el Veneno La verdad, pero va a morir Hostia, al escudo se le dio un cero coma, ¿eh? Por combo del Hurriwin Pero sí, a ver ¿La cae corta del dash al barra? Sí, probablemente Si estás en el inicio del dash Te lo cortas Eres inmune en la segunda parte Esto es fire, supongo Pues nada, los Bulls Mira que tenían... Yo que sé, tío Mira, primera partida no han hecho una mierda Segunda partida mejoramos Tercera partida mejor incluso, tío Que si van a perder las tres Me dola, cabrón La tercera ha sido igualmente cagada de Jave Porque estaban dominando muy fuerte En realidad ha sido más troleo del Hurriwin dos veces seguidas ¿Sabes? No, ya, cabrón Hurriwin caja de sorpresas Y el daño de Sol, tío Está siendo, vamos, demencial O sea, el 2 que le ha metido ahí Al Ra que lo ha matado Y que la Mulan se pueda solear al Ra de gratis Teniendo el Ra una build defensiva ¿Sabes? Ya dice mucho ¿Sabes? Hombre Estaba a más de mitad de vida el Nunu, tío Se había echado la cura de abajo Pero lo va a ver Sí, pero claro, ha echado la mitad de vida Y el tío está al 100% ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Y literalmente, ¿qué has hecho? ¿Echarte una cura a tus pies? Pum, pá Que dan aportes, ¿sabes? Qué útil, ¿eh? Es una putada Es una putada cuando eso pasa Lo que arriba ahora mismo está en una situación muy fuerte, tío ¿Y has visto el bufalacha que le han metido por la puta face? Que ahora da 15 de power Yo pensaba que era un nerfeo, tío Porque le quitaban la vida Y luego le nerfeaban la pasiva que quitaba Y 5 de defensa 5 de defensa le quitan Pero claro, le pones 15 de power físico Y 20 de mágico Y dices, ah, coño Pues a lo mejor está más roto que su puta madre No, ya Yo no me esperaba que saliese así, la verdad Pensaba que el Seed Hill hubiese sido mucho mejor Pero como le habían quitado la vida del hacha gorda, ¿sabes? Digo, ya no va a quitar tanto el True Damage Que era literalmente para lo único que te hacía ese ítem Y quizás, pues, la peña no se lo pillaba Pero sí se lo siguen pillando, así que... Es que te da 40 de power físico, ¿eh, el puto hacha? Eso está bastante bien, la verdad Se ponen eso Se ponen los híbridos estos que se compran Y es que tiene suficiente Tiene suficiente daño Con el hacha y el puto... Y el puto Black Zone Tienen un daño brutal Más mystical Y el Pride win Que el Pride win, bueno O sea, el nerf que le intentaron hacer Suerte con el nerf, ¿eh? Suerte con el nerf, ¿eh? En plan, no, solo funciona bien Si tiene mucha defensa ya Pero si tiene mucha defensa está todo roto ¿Sabes? Te destruye Te destruye Te destruye Me cago en todo Voy a perder la apuesta Aquí en el canal del huarcho Por greedy, tío Tomar por culo, cabrón Te adoto A ver A ver A ver A ver A ver Tú eres muy pesado, loco Colega, vete a tomar por culo En serio Pesado, tío La poesía de minuto 25 La que pusimos, ¿no, chavales? Cuidado, ¿eh? Está close ¿Y ese game se blind del Haddix? No he entendido nada A la gastamos a alguien Sí, a la gastamos ¡Ay, que lo han reventado al PBM, eh! ¿Qué le han hecho al PBM? PBM con blink, con ulti No sé cómo te quedas a un rango del freeze Del mir Te digo, te digo también Tienes cuatro ultis up Y no chaseas eso, tío ¿Sabes? Ah, pero le han tirado el fênix, though Pues no está tan malo, ¿verdad? No, no, no Sí, no, tenía que haber chaseado, for sure Tenía que haber chaseado, for sure Sí, sí Tenía que haber chaseado ¿No se ha chaseado? Soy cinco Ganas seguro Muy mal tienes que hacerlo Para perder esa lucha, tío ¿Sabes? Yo, Gucci Mucha de la polo 9 Mira, mira Ah, es que Es que ¿por qué tiras el 2 Antes que la ulti, tío? No sé Le han metido unos criticazos Igualmente que la parte de la cara, eh ¿Cuánto crítico tiene el Barra? 20% le ha metido dos o tres seguidos, eh O sea, ha tenido una potra que no veas El clásico 20% Sí, no sé quién es el que tiene más suerte Si el Barra o el Netroid Y el Netroid también, tío Con los críticos tiene una puta suerte, cabrón Es que el Windemon está mal O sea, literalmente siempre lo he dicho Ese bicho 20% de crítico Mis cojones ¿Sabes? O sea 20% de crítico es cercano al 40 Yo quitaba los críticos La verdad No sé por qué hay En un juego que se basa en estrategia, tío Y en skill Porque hay un ítem que es RNG No te va Bueno Ya Yo lo quitaría, la verdad Bueno, había metas en el que no se ha hecho crítico, la verdad O sea que No dependía nada del RNG Ya Pero igualmente Lo quitaba Igualmente te compras anticríticos Si se ríen de ti, eh El Chintián aún no tenía el anticrítico Ya, pero te han aportado un ítem Sí, te aportado un ítem Pero al otro te anula la build entera Cuando se hacían la build de críticos entera Ahora se hacen un íbido solo con un solo ítem ¿Sabes? Algunos se hacen dos ítems de crítico Pero si te hacen dos de crítico Ya renta bastante ¿Sabes? El anticríticos Que ya lo tiene, por cierto, el PBM Puf, es Fendil que se está haciendo un ídlas Dios, no veas si hace tiempo que no veo un puto ídlas, marquitos Hostia Encima es tremenda troleada, eh Porque O sea Dios, te queda de hacer un play juego algo, loco Que ha dicho Tiene un montón de cooldown, tío Tiene un montón de cooldown ya igualmente O sea, para que un cofones quiere más, tío ¿Va con 50? ¿Va con 55 de cooldown? ¿Va por más? ¿20? ¿El serrucho da cooldown? No No, 20 del Jotun, 20 del Boombust, tío Ah, el Boombust da 20 Me se ha quedado a 10 No, no Uf Pues nada 60 de CD 70 con la Potti Sí, sí El cooldown es daño Dicen por el chat, ahí Let's go Estaría bien que cuando te pasara de cooldown Te diera alguna otra stat Aunque fuf sea, no sé, tío Vida Dios de vida No Yo creo que si eres tonto, eres tonto En plan, que te pasen de 40 a 50 Porque los ítems estén bien Te lo compro Pero que te vayas a seguir comprando tanto Guau, 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 Jake Vaya palizando al Jake Pero, ¿cómo tanquea Jake? ¿Qué pasa? Y el labra está haciendo mucho espacio, eh El labra ha defendido bien Con la ulti, el final gate Pero va a morir No No, ha salgado bien Pero es que no consigue hacer nada, tío Mira que lo ha hecho bien El espacio que ha creado El Osiris ha estado súper bien Pero no tiene suficiente daño La teamfighter es esperada Sí, aquí han perdido Porque tienen demasiado en no-wall los otros ¿Sabes? Creo que han luchado mejor Realmente los balls Pero los 10k de desventajas Han notado demasiado en esta teamfighter Se tratan los ítems, cabrón No jodas Claro, claro Por eso Barracuda no tenía ni a acabar starter, eh Si no tiene daño mágico, tío Si el RAD no quita nada, tío O sea, tiene 12k de daño Pero Como si no lo tuviera Ya, ya, ya No pega negativo Es que han pegado un poco, tío No me convence La derecha la van a perder A ver qué hacen ahora En la derecha la pierden 100% Yo creo que ya finchean Después de esto Irán a medio, quizás Algún piquillo random Con la ulti, el Chintián Y ojo, Rewind Te quieren mover, picha El pavo pegándole al muro, tío Pero qué haces, cojones Le da pereza, tío Qué perezote, tío Le da pereza Nah, esto está bastante jeje, yo creo Se está comprando anticríticos ahora El Haddix Pero ¿Crees que los contigo En ese problema? Sí, creo que la ha reventado Yo creo que no Yo creo que no Creo que hubiese hecho una Witchblade Incluso antes Uf, está complicado Está complicado, la verdad Es un game Bueno, está Es que no Estoy viendo opciones Estoy buscando a ver Qué puede hacer Pero es que ahora mismo Ese Osiris con la build que lleva No creo que sea capaz De cargarse a la de carry Tiene que trolear Una frontline Tiene que trolear a alguien Pero es que el Barre Cuda No tiene objeto, Barchi, tío Mira esa build Ya, ya Le falta un ítem entero Si le falta un ítem Y tienes El otro tiene La 15 y entera, tío Mira la build de Osiris ¿Cómo vas a matar con esa build A un carry que va con un Death Toll O el otro que va a doble Lifesteal? Literalmente no pueden matar a nadie No sé por qué nada con Toxic Él no da eso tampoco Él da bra No sé qué te iba a decir No sé Ahora va por Toxic Pero Ya va tarde No, sí, claro A buenas horas Mangas verdes Es que es muy complicado, tío No veo opción aquí ninguna Mike, bueno Yo creo que tienen que entrar aquí Tienen que entrar aquí Pero no me entres al puto Hatchi, tío Entrame a la Sol Joder Hatchi también Y es que la brasta Está ahí mirando de lejos Tirando 12 ¿Sabes? Tirando 12 Y quitan 15 Yo creo que Henry No debería hacer más daño ya 8, 8, 8, 8 Ya sé Ya sé que no va por Witchley Porque no está queda Pero es que la Witchley De los Osiris No tendría que llevar a Witchley Tenría que llevar a un puto Toxic, tío Pero bueno No sé Sí Nada, nada Pero es que vas a ceder O sea, ¿qué están haciendo? ¿Vas a ceder en último Fenix también? ¿Cuándo pretenden finishar? Buenísima ulti de PBM, eh Uh, el Nuno tiene una buena ulti, eh Ha sido bueno, eh Ha sido muy bueno, pero No hay follow up, me daño, cabrón Es inmortal el Final Key Ahí para esta gente Los han barrio Los han barrio Hay a 3-0 más fácil, eh Se los han veado, tío Es que Ha sido muy fácil Ha habido esperanza en Bols en esta Por cagadas de Jade Pero es que los Bols hoy no han tenido nada el día Vaya mierda de partidas de Bols La verdad, o sea Vaya mierda de partidas de Bols Yo he votado por Jade Para los puntos Pero por otra parte Vaya mierda de partidas de Bols Te digo Han jugado horrible, tío Parecía las Valkirias En la primera partida parecía las Valkirias En la segunda Te doy los Honey Warriors Y en la tercera Los Solarecarons En el primer play En la segunda partida parecía las Valkirias